Enciéndete candela y cocinate cebolla, que yo en mi vida he visto cordón de soga. Enciéndete candela y cocinate cebolla, que yo en mi vida he visto cordón de soga. Mi mamamita, cuida por la criatura, inga, inga, el nene quiere mamar, inga, inga. Véndaselo a su mamá, véndaselo a su mamá, véndaselo a su mamá. Enciéndete candela y cocinate cebolla, que yo en mi vida he visto cordón de soga. Enciéndete candela y cocinate cebolla, que yo en mi vida he visto cordón de soga. Mi mamamita, cuida por la criatura, inga, inga, el nene quiere mamar, inga, inga. Véndaselo a su mamá, véndaselo a su mamá, véndaselo a su mamá. Doña Carmen de la Colina que me dio la vida, me dio también esa posibilidad. De ser hija de San Luis, lo cual agradezco mucho y me siento muy involucrada con ustedes y parte de este distrito maravilloso, San Luis. Gracias. 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 Gracias.